Escándalo Son un pinche amor, güey Grito de la banda desmadrosa Chichín, el que no brinque Chapea al güey que no brinque conmigo Sí, dale para arriba, dice Esa canción la dedicamos a la banda de Tultepec Que hoy nos acompañan desde allá, güey Si tienes menos de 18 Y te valen madres que te regañen, grito Una, dos, tres Neto, si vienes sin permiso, levanta la mano Con una mano arriba y vamos a brindar Me ayudas Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho Grito bella coso Una, dos, tres Mucho de pieza Si, mi gente 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 Escándalo Si, mi gente Si, mi gente Si, mi gente Si, mi gente Seisede Si, mi gente Mi gente El que no brinque es que 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 Con esta rola Abrázate del güey que tengas al lado Abrázalo, no importa quien sea Tú abrázalo güey Vamos a echarle madre Vamos a brincar Esa noche no importa de donde vengas Arriba la putería Con una, con una mano arriba No puede ser, no puede ser Si estás contento, levanta la mano Si estás contento, mano arriba, mano arriba, mano arriba Y vamos a brillar No voy a llorar la misma No puede ser de las escaleras alo, en un poco ¿ nella por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena música! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.